amigos como están hoy les tengo que contar algo que es importante la verdad el lunes bueno domingo la actividad del FUTCHAMPIONS, después del FUTCHAMPIONS nos atacaron con bots fue la verdad muy muy raro porque últimamente a todos los streamers de twitch les están atacando yo hago videos en twitch porque obviamente si hago video de youtube no va a notificar si hago directo y básicamente nos han quitado dos mil seguidores cuando nos metieron con más o menos 200 bots eso está pasando a todos los streamers chicos no es solo a mí y bueno chicos está la gente que me sigue igual vean si me siguen en twitch porque mucha gente le ha quitado el follow no sé por qué pensar que son bots ustedes no tengo ni idea ya mandé un mensaje al soporte técnico de twitch y bueno vamos a estar esperando acá así que nada salió esa carta de ajuste que se va a salir de 15 skills se va bastante bueno amigos vamos a entregar esta plantilla acá muchas gracias por dejarme esta plantilla y bueno chicos estamos en esta estamos con ahorita la verdad que los seguidores me dan igual pero la cosa que ustedes tengan el foro por por la notificación de twitch o sea por la notificación por la campanita no desde de twitch pero bueno espero que puedan ver igual chequear por ahí tiene esta carta pues en cruce ms está bastante bien 88 pero si ya tiene 5 de skills acuérdense pero tiene un sprint 91 así que 91 o 94 no me acuerdo atento ahí ahorita estoy con el problema de esto 85 de regates de 80 en todo excepto en el pase y en el tiro o sea la verdad que puede ser un ms interesante al parte tiene 5 de skills amigos así que bueno vamos a ver la animación de esta carta guste darle en verde ahí con con el que entonces si te lo hiciste no es francés es verdad pensé que el equipo así que bueno vamos a entregar vamos a jugar es unos partidos con este justo vamos a jugar así que nada chicos vamos allá con los partidos el justo este bueno chicos vamos a jugar con esta carta antes que empezar les invito chicos que si son dos en el canal se suscriban es subir la revividad de rato sánchez de de bailey que acaba de salir también de todas las cartas palacio post y mangalá de msipod mbappé pot todas las caras chico las tienes el canal así que se me puede apoyar con un like con una suscripción de verdad me apoyan bastante así que nada chicos ahora sí vamos con la review de este justo ajuste que ágil a la carta es muy ágil con justo verdad que tiene alto alto y medio de o sea eso ahí es un poco más lo que tenga el medio chicos pero mira el pase bueno y se siente bastante ágil oye pero su velocidad vamos a decir le dan un cancelo y cuidado a ver no es como un delantero por supuesto si tuviera lo según delantero y si lo hubiera ganado fácil bien bailey la revivir y en el canal a la carta rápida la carta es demasiado rápida incluso y buen pase no que raro ya no debió haber quitado dos vamos a seguir igual me parece raro que no hay que ir a dar a ninguna de esas dos y otra vez oye vamos qué raro que no me haya quitado esa amigos bien ahí bien quitado bien 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 por fin me quite la carta chicos al minuto 45 minuto importante y bien no sé si le falta fuerza que le falta a esta carta lo voy a ver porque no sé que me ha fallado puta que buena dale 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 ay bien ahí bien 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 posicionado pero no sé cómo le gano ahí tan fácil el cristiano bien just bien justo bien muy bien ahí bien pesado muy bien ahí justo de nuevo bien justo muy bien la carta muy bien confirmado venga muy bien muy bien cerramos hacemos una cogida cancel y seguimos buena y muy buena usted bien Juste, vamos la carta tiene 82 de fuerza y le ganó bien a Owen, pero a otras cartas por ejemplo a Mbappé que nos infectamos el anterior partido no le ganan en cuerpo, eso ténganlo en cuenta amigos, pero bien le ganó ahí a Owen, muy bien bien ahí Juste, a la primera no, pero a la segunda sí muy bien, muy bien Juste bien Juste bien ahí, rápido, veloz uy, ojo sigue no, 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 espérate uy 5 y 5 y 6, quizás sí que vamos me emocioné, me emocioné no pues, huevón venga Juste bien Juste, bien, por fin, vamos venga bien ahí, bien no te veo ay, no sé qué pasa no sé si defiendo mal yo o la carta no llega oye, cómo no va a llegar la Pogolsky pues, hombre bien ahí Juste bien ahí, muy bien la carta amigos bien Juste de nuevo, bien ahí ahora sí amigos, está defendiendo bien ahora y pam, buen pase llegué buena salida con el pase bien Juste, bien y buen pase tiene la carta salgo, literalmente en todas las jugadas salió como un buen pase amigos por el Juste bien Juste no como va a defender así no te creo uff, menos mal no sé, oye, lo siento muy débil amigos o sea, de verdad lo siento muy débil Juste pasote bien ahí, ganando de cabeza ojo uy, pero oye quítale puta madre bueno chicos hemos pegado esta carta la verdad que me parece muy veloz es cierto me parece muy rápido lo que no me ha gustado chicos es este su barrilla de verdad y su fuerza o sea, la carta me parece muy débil porque no le puedo ganar a un Mbappé un Mbappé no tampoco es fuerte pero el meta de Mbappé ya saben como es me parece muy ágil chicos de verdad la defensa huele decente es cierto pero no me parece mejor defensa que la de un Varane por ejemplo o sea, Varane me parece que defiende mucho mejor y sinceramente no me parece tampoco el mejor defensa del juego eso es verdad sinceramente un Varane if se lo come a esta carta por supuesto por supuesto se lo puede comer y defensivamente también Mangala que Mangala era Dios defendiendo o sea, Mangala me gustó mucho más defensivamente que este Juste lo probaría incluso este Juste como tiene 5 skills lo probaría en DMC antes que de defensa o sea la carta es buena o sea eso sí no te digo que no la carta si te hiciste al Varane desde objetivo de hace como dos meses pues ahí le puedo dar link verde pero me parece 400 mil monedas me parece muy caro o sea, 400 mil podría comprarme a un Varane o sea Varane es de 50k por ejemplo o sea yo creo que es mucho mejor comprarse esa carta o comprarse seguramente a Crossterman que te va a defender mucho mejor o un Zacaria por ejemplo que tiene mucho más físico sinceramente para mí un defensa tiene que tener agresividad y fuerza la carta es veloz y al ser veloz y tener delay y ser ágil a mí me pasa que cuando tiene esos 2-3 factores la carta la mueve a veces se va como 5 metros más con el delay de Perú así que chicos tengan cuidado con eso que si es que se lo van a hacer es muy bueno intercepta muy bien chicos es de las interacciones no digo nada porque es muy bueno pero sinceramente en la fuerza en la barría ahí si le cuesta bastante y que no tenga tanta agresividad también no me gustó eso sí no me gustó chicos pero lo demás la carta es buenísima o sea es muy veloz las 5 skills y la agilidad que tiene te ayuda bastante en salida por eso también lo probaría a MSD yo creo que MSD debe ir bastante bien pero bueno chicos ahí tiene la reviva de Bailey seguramente le dejaré ay me muero le dejaré una tarjetita pero la carta es muy top o sea no es el mejor no es mejor que para mí no es mejor que Varane ni mejor que Kriber por supuesto no crean que esta defensa va a ser mucho mejor que Kriber pero sinceramente si necesitas una defensa rápido y que intercepte bien esta va a ser tu carta así que bueno chicos espero que les haya gustado este análisis le pongan un like le pondría esta carta a Ancrea es cierto nunca le pongo a los defensas o a los jugadores de review un estilo de química porque sinceramente yo prefiero probarlos antes como los trajo FIFA al mundo o sea sin ningún estilo de química y se me bloqueó eso pero no pasa nada ponganle a Ancrea a esta carta chicos porque le falta mucha fuerza y le falta algo de defensa o sea igual defensivamente es bueno pero yo le pondría incluso un poquito más así que nada chicos espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima cuídense mucho y nada adiós